Hey que tal, mi nombre es Cinematic Lost Paradise y están entrando en su canal favorito Cinematic Lost Paradise Ok, el día de hoy venimos con un video bastante interesante, un video con olor a Italia Así es, sigo con mi bata porque sigo cansado, perdón Y bueno, el día de hoy venimos con un video con olor a Italia Jamás en mi vida he estado en Italia, pero es un país que me encantaría conocer Creo que es un país bastante interesante con respecto a su cultura y su historia en la música Y su historia en la cultura en general Creo que es un país muy interesante, creo que es un país muy bonito Y sinceramente estoy enamorado de ella por culpa de una amiga que ya no me habla Anyway, como dice la chaviza El día de hoy vamos rápidamente con esta introducción para darle paso al tema de hoy Y bien, una vez de regreso El día de hoy hablaremos acerca de Colapesci 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 No sé cómo se pronuncia Colapesci Colapesci Y esa es la pronunciación Y bueno, ¿quién es Colapesci? Bueno, Colapesci es un cantante, compositor Es un cantautor y compositor italiano De 31 años o 30 y no sé cuántos años No es importante su edad Es un compositor italiano bastante interesante de la época de los noventas Comenzó creo en los noventas Bueno, pues este compositor me llama mucho la atención Por dos, varias razones en específico Primero fue uno de los artistas, de los primeros artistas italianos que conocí Junto con The Journalist Pero Colapesci ha llamado mucho mi atención Debido a la producción de sus canciones Aunque trata muchos temas muy deprimentes Mucha de su música es muy deprimente Creo que las letras detrás O la historia detrás de cada canción, de cada letra Es muy, muy llegadora al corazón Las guitarras, por cómo las emplea Me parece una brutalidad completa Porque aunque muchas de sus canciones son muy simples Creo que las guitarras están muy bien trabajadas Porque transmiten lo que quieren transmitir La voz de Colapesci también es una voz bastante aguda Una voz sin mucha presencia Sin embargo Es el sello característico de Colapesci Creo que canta muy parecido a Alvinch Este youtuber que tenemos en pantalla Cantan muy similar Aquí les voy a dejar dos fragmentos Y como pueden ver Creo yo que cantan muy similar Colapesci me llama Me gusta mucho Colapesci Sobre todo una canción en específico Que se llama Varias canciones en específico Que se llaman Reale Restiamo in casa And que oggi dorme domani Aunque oggi si dorme domani Sobre todo esa canción Me gusta mucho Sobre todo porque Es como muy pop Y de repente cambia mucho En el remate Lo cual me parece muy bueno Porque te quita esta Esta tranquilidad que llevabas al principio Además por como esta estructurada la canción Pareciera que esta estructurada En un tempo diferente O en En una dinamica diferente Este Me parece un artista muy bueno Sobre todo porque Toca dos de mis generos favoritos El cual es el folk Toca pop Toca Dream pop Seguramente de fondo pueden escuchar El marihuana de la colonia Este Y bueno Colapesci me gusta mucho Talaza por ejemplo Es una de las canciones Más interesantes que he escuchado Aunque cambia El contexto de la canción De la música En el coro Toda la guitarra Me parece Muy buena Porque es una guitarra muy orgánica Con un poco de reverb Además Como toca La dinamica con la que toca El 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 punteo Es Muy bueno Chulada Reale por ejemplo También trabaja con Cuartas Lo cual es 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 Algo que a mi me golpea mucho Me gusta mucho como suenan las cuartas Sobre todo también las quintas Entonces Colapesci Es un artista bastante importante En la música italiana Ha ganado muchos premios A lo largo de su carrera Aquí les dejaré una lista De los cuales ha ganado Colapesci También Últimamente Ha sacado mucha música De la cual No quiero hablar en este video Sino hacerle un video en específico A este álbum Que sacó Con Di Martino Este Pero si tienen tiempo De escuchar la discografía De Colapesci Háganlo Que es muy buena Hace poco Escuché una canción No recuerdo el nombre Pero aquí se los dejo Y esta canción en específico Me gusta porque habla acerca De la historia del arte de Italia Es una canción muy buena Realmente yo no entiendo mucho Porque no hablo italiano Tampoco busqué la traducción Porque no me interesa hacerlo ahora No quiero romperle la magia Pero en específico el video es muy bueno Porque es un niño Tratando de destruir Las imágenes de estas personas Así que creo que el mensaje implícito Ha quedado bastante explícito Y es un mensaje intrínseco Lo cual me parece muy bueno No tiene que explicarlo ni nada Se explica por sí solo Este Y bueno pues Colapesci es uno de mis artistas favoritos De siempre Toda la vida Este Trabaja también Con sonidos muy interesantes Por ejemplo La canción Soto Coperta Me parece una canción muy buena Porque utiliza Elementos del 8-bit Como este Lead Por ejemplo Es muy romántico Colapesci es muy romántico Lo cual me parece una brutalidad también Para los que no sepan Yo soy un tipo extremadamente romántico Me gusta romantizar muchas cosas Y bueno De verdad Escuchen Colapesci Y les va Probablemente no les guste mucho Pero lo van a Les va a gustar una o dos canciones Entonces Colapesci creo que es un artista Bastante interesante Que aunque no ha cambiado mucho A lo largo de los años Sigue manteniendo Esta esencia De transmitir con la música Diferentes cosas Creo que es un artista Bastante puntual También creo que es un artista Completamente Arraigado a sus principios Lo cual Ahora ya no se encuentra tan fácil Así que Sí Colapesci es uno de mis artistas favoritos Deberían escucharlo Es muy bueno Es Un capo Un genio Y bueno Los álbumes que yo recomiendo Pues es Ego Monstro Y el de Restiamo in Casa Que no recuerdo como se llama Creo que se llama Bogotá No sé De todos modos aquí les dejo las imágenes Y bueno Se nos acabó el tiempo de hablar De Colapesci y de su genialidad Aunque creo que realmente cantinflé De cualquier modo Haremos un video específico Hablando de su álbum Colapesci y Di Martino Para que lo puedan escuchar Y bueno Para que sepan Que onda con este álbum Sin nada que decir Mi nombre es CinematicLostParadise Síganme aquí abajo En todas mis redes sociales Que están en la descripción En Facebook Que normalmente subo Contenido referente a mis videos Como documentos Links Las portadas de mis videos Los links de mis videos En Instagram Donde normalmente subo Fotos random Las portadas de mis canciones Las portadas de mis videos E historias Acerca de mi vida Y de lo que estoy haciendo Con respecto a la música En Twitter Donde normalmente estoy compartiendo Muchos tweets Acerca de Noticias Arquitectura Fotografía Música También me gusta mucho Filtrar información por ahí Así que si no me siguen en Twitter Síganme ahí Y TikTok Que recientemente Comencé a subir nuevamente cosas En la cual subo Pues algunas estupideces Que se me van ocurriendo A lo largo del día A lo largo de la semana Y que no dejo pasar Sobre todo ahí también Descubro muchas personas Muy importantes O muy interesantes Como Una artista De la cual ya he hablado En mi Instagram Y TikTok Y finalmente Mi Spotify Donde subo música Mi música Que bueno Me encantaría subirles las letras Pero no se puede Así que vayan a seguirme A Spotify también Porque Estoy preparando algo muy importante Sin nada que decir Mi nombre es Cinematic Los de Paradise Muchas gracias por ver este video Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.